Este es el Sevilla Mata Gigantes. Los nervionenses pasaron por encima a un Real Madrid que se adelantaba en el marcador con un gol de Sergio Ramos y que más tarde sucumbiría ante un gran Sevilla que remontó con los goles de Immobile, Vanegas y Llorente. Otra victoria ante otro grande y una actuación para revivar el orgullo de los de Nervión. Puro fútbol. Puro fútbol y la necesidad de los tres puntos nos ha unido. El Betis venció en Málaga y vuelve a probar su solvencia fuera de casa. Un enorme Adán y un gran Rubén Castro fueron las insignias en la victoria verde y blanca por 0 a 1 en la Rosaleda. Un portero y un delantero de Libro. La respuesta fácil sería decirte que para eso estamos. Pero sí que es cierto que Antonio lleva haciendo muy buena temporada, Rubén también, porque no es fácil en un equipo como el Betis actual llevar siete goles, tiene mucho mérito, lo que hace este jugador año tras año. Pero entre Antonio Adán y Rubén Castro juegan nueve futbolistas más. El Club Baloncesto Sevilla suma su primer triunfo en Liga a domicilio frente al Fuenlabrada, un partido con un final agónico en el que destacó la figura de Alfonso Sánchez. Un fin de semana muy positivo para los clubes sevillanos. Te lo contamos todo esta noche en El Descuento.